¿Qué es la luz de amor? Nadie nos ve un espaldarazo, a mí nos echa la mano en el hombro. Nosotros tenemos que reconocer que todo lo mucho que hemos logrado, lo mucho, 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 porque yo los escucho a ustedes con su alegría y su compañerismo y digo, todas estas personas que están aquí pasaron por ese momento de oscuridad cuando uno se queda así y uno dice, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿por dónde cojo? Y de eso nos levantamos todos, todos. Y fue esa luz del corazón la que nos levantó y ese amarme a mí mismo y como decían tantos de ustedes mencionaron, amar la vida. ¿Pero quién ama la vida? Nosotros. Eres tú quien ama tu vida. Eres tú el que empieza a valorizar quién eres, quién es tu vida, lo que has logrado, lo que has vivido antes, durante y después de la ceguera. Y cada uno de nosotros es un faro de luz, como estaba mencionando ahorita, que va a iluminar no solamente la oscuridad de la ceguera, sino la oscuridad de algunos que aún teniendo vista, mira, se sienten sin esperanza, desolados, se sienten solos. Y nosotros, en ese acto de vivir, de amar la vida, amar la familia, amarnos y amar a otros, estamos iluminando esos corazones. Pero nunca olvidemos, nunca olvidemos que todo empieza por casa, todo empieza por dentro de cada uno de nosotros. Ahí está el tesoro, ahí está la luz de la que están hablando. Yo lo que he hecho en mi vida, lo mucho o lo poco, lo he hecho porque aprendí a eso, a creer en mí, a valorarme. Porque como más adelante, pues quisiera tocar un poquito el tema, cuando nadie cree en ti, eres tú quien tiene que creer en ti. Si tú no crees en ti, no importa a toda la gente que crea. Empezamos por casa y eso es lo que estaba diciendo, eso de, me hace feliz haber descubierto esa luz que hay en mi corazón, porque esa felicidad la comparto con otros, porque sabes que la luz que está dentro de mi corazón no es diferente a la luz que está en la tuya. Y yo celebro y me alegro y me hace feliz mi luz, porque me hace feliz la tuya. Y eso es a lo que me refiero cuando te escribía. Y acabaron hasta con un Música Pásica. Ya tienes ahí un chavo y los niños de arriba también. Qué lindo, qué lindo escuchar eso y gracias por esa oportunidad.